Un joven circulaba en motocicleta por calles de la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá. A decir de testigos, lo hacía a una alta velocidad, por lo que en el momento en que un auto se le atravesó, no logró frenar y perdió el control sufriendo un accidente. Sucedió sobre la calle Ciudad Guzmán al cruce con la calle Guadalajara. El joven de 21 años de edad no portaba casco o algún otro equipo de seguridad, por lo que tras caer directamente al asfalto resultó con diversos golpes en el cuerpo y una fractura expuesta en una de sus piernas. Tras los reportes, a 911 paramédicos llegaron al lugar para atender al hombre y después llevarlo a un hospital en condición regular de salud. Los familiares del joven se llevaron la motocicleta que había quedado bastante dañada tras el percance. Es importante recordar no circular a una alta velocidad, además de siempre portar equipo de seguridad para evitar este tipo de accidentes. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.